Hey lady mi amor, feliz cumpleaños, maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo un misal pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Qué fuerte me haces tan hijueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Me necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vuelves conmigo Cuando existe amor O corazón no trae Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Si resolvi trocar el amor por un instante Termina conmigo antes Si para você yo soy insignificante Termina conmigo antes Termina conmigo antes Termina conmigo antes Si para você yo soy insignificante Quem gostou faz barulho Muito obrigado gente, muito obrigado Tchau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!